El Vila Azul Praia Hotel está situado a solo 200 metros de la Praia Domeireles, junto al mercado artesanal de Fortaleza. Ofrece conexión wifi gratuita en todo el hotel y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Vila Azul Praia Hotel cuentan con aire acondicionado y baño privado con ducha. También disponen de televisión y caja fuerte. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina al aire libre o disfrutar de una copa en el bar. La recepción del Vila Azul Praia Hotel está abierta todos los días las 24 horas. El Centro Cultural Dragao Domar está a 2,5 kilómetros. El aeropuerto Pinto Martín se encuentra a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.